que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y en el combate estelar de la noche se desarrollará a 10 rounds en el rincón azul con un peso de 55 kilos 300 55 300 récord oficial 19 combates realizados 12 triunfos 7 derrotas una ganada antes del límite para la boxeadora que busca el título de san salvador y en el rincón rojo con un peso de 55 kilogramos 55 récord oficial 12 combates realizados 12 triunfos 6 ganadas antes del límite para la capricho la campeona federating super gallo de recreo catamarca la serena prometo primer round la experiencia de víctor correa como árbitro que les dice lo siguiente el primer enfrentamiento entre nazarena romero y julieta cardoso ocurrió en diciembre de 2020 en la calera aquí cerquita en la provincia de córdoba y nazarena obtuvo la corona mundial interina AMB AMB de la categoría super gallo no llegó a defenderla por pandemia por maternidad y volvió ante Ibarra, Paola Ibarra dijeron 25 segundos ese knockout y se zarparon porque fue comenzó de 14 pero aquí están nuevamente en acción un buen cross capricho romero con Mariano Carrera en la esquina Julieta Cardoso la zorrita de San Salvador ex campeona argentina y sudamericana de peso gallo con Raúl Tavares en el rincón ataca romero el cuerpo con dos izquierdas había iniciado la hostilidad boleando la derecha una probadora Cardoso ha perdido 7 de sus últimos 8 combates dos antes del límite hay que ir a 2019 ante Jennifer Rasgido muy bueno para encontrar la última victoria hoy intentará el Batacash muy bueno casualmente Rasgido es catamarqueña como Romero y en esa ocasión Cardoso ganó el título argentino de los 53 y medio y en Catamarca ha enfrentado a Débora Dionisius a Jorgelina Guanini también entre otras extensa carrera hoy como probadora que buena mano bloqueó bien su campaña debutó en 2014 e ilvanó un récord de 11-0 cuando estuvo erradicada cross de derecha los polvorines cross de izquierda en Malvinas Argentinas vaya a la derecha excelente Julieta bloqueó bien genial Romero que han comentado tiene una chance domina el combate importante para la fecha FAB el knockout de las drogas que se va a realizar el 9 y 10 de junio en el casino bueno ya hay buen cross de izquierda de Nazarena muy bien obviamente si gana aquí excelente la esperaría la venezolana Mayerlin Rivas pero todo está a concretarse primero obviamente hay que pasar este examen centro de rim para Nazarena derecha profunda de la catamarqueña y otra más primero recta luego boleada campana se acabó el primero segundo round segundo asalto la voz de Marcelo González campeonato Fede Latins Super Gallo AMB la campeona es Nazarena Romero primera defensa un buen cross el título que ganó en Montevideo Uruguay bueno peca ante Paola Ibarra ya fue dicho para mí en 14 segundos nada más pese a que el fiscal dijo 25 bien buen combate mucha autoridad capricho golpeando de izquierda golpeando de derecha muy pasiva la zorrita ahí se animó con una combinación de tres golpes pero fíjense la solidez de los golpes de ese recto de izquierda y la derecha de Romero comparado a lo de Cardoso plantea el cruce de golpes Nazarena muy bueno más temprano esta noche el invicto santafesino Simón Agati le ganó por puntos en cuatro parejo al puntano Matías Coria en categoría welter y luego en choque de pesados victoria del reaparecido Osvaldo Peralta buena mano también puntos cuatro a Pablo Díaz buena derecha de Cardoso dijo presente la zorrita del norte cross de izquierda bien Romero con el ascendente de derecha no pudo combinar luego con la izquierda bien Cardoso con el gancho al cuerpo atención está en pelea la zorrita si le contesta con la misma mano Romero no me descarten dice Julieta claro anticipó otra vez esta vez con la izquierda muy bien trata de afirmarse en los cambios de golpe Romero pero Cardoso está ahí firme en el centro del ring falla a la derecha a Jujeña toca a la izquierda Capricho buena guardia quedan amarradas se queja Julieta por el choque de cabezas campana tercer round Capricho ya acumuló cinco títulos además del mundial interino Super Gallo y el Fedelatin bueno de la misma división que está defendiendo un buen cross fue campeona argentina de peso gallo y campeona nacional y sudamericana de la división Super Gallo tercera vuelta uno dos de Capricho la derecha boleada de Julieta buen combate replica la catamarqueña radicada en Córdoba pero últimamente entrenando en Buenos Aires junto a Mariano Carrera en el Funes Boxing Gym otro quejido de Julieta por un choque de cabezas muy bueno enfocada Nazarena con el gancho de la izquierda han venido medios de Catamarca a acompañar a Capricho que ahí tocó bien el cuerpo cambian golpes llegaron las dos parejo Nazarena abajo Julieta arriba se hinca la jujeña y ahí cuenta parejo y vola la toalla sorpresivamente y anticlimáticamente voló la toalla seguramente habría algo charlado en la esquina porque en el cruce de golpes no vimos una mano profunda Julieta Cardoso se hincó en la lona y cuando Correa inició la cuenta al segundo número dos el rincón de Raúl Tavares hace volar la toalla y es knockout técnico tres para la Capricho como una señal ¿no? Marcelo realmente de buscar una cuenta de protección pero el rincón para el combate otro knockout a favor de Romero sobre Cardoso habíamos dicho ya que hace poco más de dos años en los dos asaltos la había sacado en fin una victoria más César Romero y su esposa Rosy deben estar contentos en Catamarca justamente alentando a quien vemos en pantalla y a quien suma su décimo tercer triunfo siete antes del límite vamos a ver la reiteración para ver la mano a mi a priori me dio la sensación de una señal como si me duele o si si pasa algo así seguramente y la paramos ahí el gancho sobre el cinturón pero ese no fue es una acción más me parece de combate ahí la castiga con la izquierda pero el efecto tardío debería haber sido un poco más rápido y ahí le pega con una derecha en el mentón y baja yo creo que es una derecha en el mentón más allá del gancho zurdo sobre el cinturón pero bueno se la vi bien no sé ya sabía esto Julieta Cardoso se hincó en la lona y como bien lo dijo Germán pudo haber sido un disparador para que de la esquina vuele la toalla en señal de derrento es ganadora por knockout técnico al minuto dos segundos del tercer round y sostiene su invicto y también ser campeona federatín super gallo la capricho de recreo catamarca nazarena romejo y ahora el capricho es volver a ser campeona del mundo está en el buen camino la catamarqueña la capricho la capricho de recreo